Más novedades del NAM2023, tenés estudio de grabación, querés los mejores monitores que existen para tu estudio, sabés que ATC es uno de los mejores en el mercado y tienen una gran novedad que están presentando, que son los nuevos SCM25, un clásico pero MK2, lo vas a ver como muy parecido a la versión original que todavía se sigue consiguiendo, ahora tiene una oferta, está un poquito más barata, pero la gran novedad son estos MK2, ¿Qué tienen de diferente? Bueno, cambiaron el Twitter, ahora este Twitter es más grande, lo hace ATC a mano en Inglaterra y como es más grande obviamente tuvieron que ampliar un poco, sumarle más tamaño a la caja del monitor SCM25 porque si no el Twitter no iba a entrar, no es mucho más grande, creo que alrededor de 7 milímetros tuvieron que cambiar el tamaño de la caja pero bueno, va a ser ahora un monitor un poco más grande, obviamente es más caro, pero este Twitter es increíble, es mucho más limpio, mucho más cristalino, tiene un nivel de distorsión increíblemente más bajo, lo cual no solamente afecta a las frecuencias que trabaja el Twitter, sino que también trabaja sobre las frecuencias generales y de todo el monitor, es decir, vas a escuchar medios más enfocados y más limpios, esto quiere decir que pianos, voces, guitarras suenan impresionantes y sabés que si en un monitor piano, voces, guitarras suenan bien, todo el resto de la banda va a sonar increíble, otra novedad que tiene también ATC es su nuevo subwoofer, el SCS70, que mirá lo que es, es gigantesco, muy grande para ser un subwoofer con un bafle de 12 pulgadas, pero la verdad también se hace a mano en Inglaterra y es increíble, no hay subwoofer que suene tan bien como este modelo de ATC, recordá que los ATC los conseguís tanto en estas versiones amplificadas como en versiones pasivas listas para instalación, es decir, los podés montar en pared, colgar del techo, etcétera, y vienen en estos casos con el amplificador aparte. Y como siempre, todos los productos de ATC los conseguís de manera oficial en Planeta Analógico.